qué tal amigos bienvenidos a forza motores por 5 bienvenidos a otra carrera online en esta ocasión un evento especial mensual clase c sin colisiones circuito de los alpes verneses tenemos jugadores de diferentes niveles 327 216 124 865 bueno este lleva más horas al volante statement vamos a tenerlo en cuenta y vamos a comenzar en 10 9 8 hemos tres ondas s 2000 cr como bueno dos como el que yo conduzco vamos a verlo aquí solamente hemos de conducir no tenemos por qué preocuparnos de las colisiones por lo tanto es pilotar pilotar y tratar cuatro vueltas hay que hacer cuatro vueltas perfectas lo cual no quiere decir que tampoco que seamos el coche más rápido en el mejor piloto vamos a ver cómo se desarrolla la carrera estamos ahí vamos a perder un susto un susto un susto un susto ¡Vamos! Vamos a ir para la subida Terceros Los dedos Vamos a ir chupados Vamos a ir para la subida 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 No hay manera Vamos a ir para la subida 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 No hay manera Estoy haciendo una vuelta rápida Una vuelta buena Una vuelta rápida Una vuelta rápida que ha tenido una colisión, ha tenido un accidente ahí nos hemos colocado segundos, ha tenido un accidente en el que va adelante aguantar nosotros, yo creo que avanzaremos nos hemos aguantado a final segundos muy bien, muy bien las rápidas, ellos iban 1.38.0.99 y 1.38.8 iban mucho, mucho más rápido aquello, perdonad y nada, creo que el segundo puesto ha sido, además con el mismo coche lo que habíamos hablado, los tres ondas primero tanto llevan un tuneo y un reglaje mucho, mucho, mucho mejor que el mío pero bueno, no pasa nada, terceros hoy no es un mal no es un mal crono, no es un mal tiempo sobre todo, bueno tercero que digo, segundo han cometido un error, han cometido ellos un error y los errores conduciendo y en carreras se suelen pagar, al final segundo, los primero y tercero y nada más amigos de Islanders, nos vemos en otra carrera, espero que os haya gustado nos vemos en otra carrera online o en cualquier otro vídeo en Islanders un saludo a todos, hasta luego